Pues el día de hoy tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes Se sincroniza con una aplicación y bueno, todo lo que tú dibujes o hagas se va a pasar aquí Y lo vas a poder tatuar de manera muy rápida Ahí está, ¡boom! Y solo para que vean, el tatuaje no se borra en el momento De hecho te puede durar hasta dos días Es temporal, no pasa nada, no hace ningún daño a la piel ¡Vaya 500 pesos! Te doy 500 pesos, mira, 100 cortos, mira aquí están ¡500 pesos! ¡Ándale, tantito, rápido hermano! ¡500 pesos si me haces caso! ¡500 si me haces caso! Bueno, a ver, ¿qué quieres hermano? Una vez más, tú una vez te los doy A ver, ¿qué quieres? ¿Para que me hagas caso tantito? A ver, ¿qué vas o qué? Mira, lo que pasa es que iba pasando por aquí mi hermano y soy un tatuador profesional ¿Te das cuenta? Traigo esta máquina que yo inventé hace unos meses ¿Qué tal si me haces uno que no me guste? No, 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 de hecho yo te puedo hacer el tatuaje que tú quieras Puede serte el nombre de algún familiar, lo que tú quieras Entonces tú dime, ¿qué te gustaría? Sí, Simón, yo lo quiero aquí, la carna ¿En el pecho? Simón, sí Ah, no mames, ¿así de huevos? Sí, de huevos Ah, ¿y qué te gustaría o qué? ¿Qué te trató? El nombre de Merruca, güey, a ver si me lo puedes hacer ¿Cómo se llama? Se llama Hola, ¿cómo ves mi hermano? A ver, chécale si te gustó, ya si te gustó, pues ya te podemos hacer otro No manches, ¿cómo que Daniel es tuyo, güey? ¿Eh? No mames Nada más en el otro, ¿no, mi hermano? ¿O con el que te la jalas? ¿O con cuál te la jalas? Ay, qué rico No, 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 órale Órale, va en este y ya te tatúa lo que tú pienses, lo que tú estás pensando así Lo que la máquina detecta Lo que estoy pensando ahorita Ajá Ya te estoy pensando una caguama Ah, pues igual y te va a tatuar una caguama Pero aquí en el pecho, güey Sí, sí, sí Que tiene bien verdas Va, va, va Va, va, va Pues va, era Va, va, va Déjalo, güey preparando Y este ¡Vualá! ¿Cómo ves, mi hermano? Este Ese no es el que te dije, carnal ¿Qué pedo con eso? Ah, mira, hermano Mira, te voy a decir la neta, hermano La neta, la neta, te voy a decir la verdad, hermano Es que nosotros somos de una secta, hermano Somos de una secta satánica Y este Y tengo un chingo de deudas en Copel, bro Y la neta, pues te marcamos Porque ahorita te vamos Esa marca Es del diablo, bro No mames Porque al rato Ajá Al rato te vamos a ir a sacrificar En un pinche panteón, bro De hecho, allá atrás hay una camioneta negra No, no, no mames No mames ¿Cómo me van a sacrificar? Mira ¡Vualá! A ver, chécatelo ¿Sí te gustó o no? ¿Te gustó? Tú dime si te gustó o no, mi hermano Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, güey? ¿De qué? ¿Cómo que esta mamada que tengo el pito chico, güey? Ah, no mames Ah, pues yo te dije No mames Cada quien sus gustos, hermano Yo no juzgo No mames ¿Para nada de qué? Pues yo no juzgo Ahora sí que esto No mames Por eso me equivoqué Y le di un botón permanente, hermano No, ¿cómo permanente? No manches ¿Ahora qué voy a hacer con esto? No, pues te tienes que llegar así a tu casa, hermano Discúlpame Ah, no me metes Discúlpame, no puedo hacer nada ¿Y cómo me voy a ocultar? No, pues no puedo hacer nada Es que no Ah, chico Ah, sí ¿Cómo ves, mi hermano? ¿Te gustó? Este, a ver, déjame ver A ver, ¿cómo se ve? Espérame, espérame No, espérame ¿Qué pasó? ¿Eh? Quiero que me quites la verga de aquí, güey ¿Cómo que te la voy a quitar, güey? No voy a ir, cabrón Ya, dame permiso Ya nos vamos a ir A chingar a su madre, cargador Ya te pagué No, yo te pagué, güey Yo te pagué Ajá Pero estas pendejadas, ¿qué pedo, güey? Pues es que te dije La máquina La máquina Te pasas de pendejo, güey La máquina Estas mamadas, ¿qué, güey? Yo te dije, güey Ajá, ¿qué me dijiste? Que quería el nombre de mi ruca, güey Es que mira, es que te digo Escúchame Voltea allá atrás Hay una camioneta negra Y ahorita te vamos a levantar Ah, no seas cabrón, canal Te vamos a levantar, bro Te vamos a levantar Y pues te vamos a ir a ejecutar Te vamos a ofrecer a Satanás A nuestro Dios Satanás No, 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 mames ¿Cómo? No chingues Esas mamadas, ¿qué? No, 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 mames No tengo familia, canal Esa es la marca del diablo Esa es la marca Me vale madre tu familia, hermano La neta No digas mamadas Bórrame esta madre No puedo hacer nada, hermano Hijo de tu madre, bórrame esto ¿Cómo voy a llegar a mi casa Con esta mamada? Ah, pues que tengas Hijo de esta madre, bájate Bórrame esta madre, güey Que tú tengas el pito chico No, 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 no No mames, que tengas el pito chico No es mi pedo, no es mi pedo No mames, bórramelo, güey No puedo hacer nada No mames, bájate, güey Bórralo, güey Bórralo, güey Ya, quítate Si no, le voy a pisar Y te voy a llevar, ¿eh? ¿Quieres que te lleve? Ya te dije, güey No, te voy Es que yo no te dije, güey Ajá Te dije, güey Que quería el nombre de Merruca, güey Pero es que Te pases de verga, güey No mames, mira Estas perras mamadas, ¿qué, güey? No puedo hacer nada, hermano ¿Qué? ¿Cómo no puedo hacer nada? La máquina detecta tus sentimientos ¿Cómo me lo borras o qué pedo, puto? Cada quien sus gustos No, me lo borras o qué pedo No, quítamelo, quítamelo No, necesito dinero Necesitas dinero, ahí está tu dinero Tengo familia Es que yo necesito más dinero, hermano ¿Tu sacrificio? No, 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 ¿dónde crees? ¿Dónde crees? No, yo tengo familia, tengo hijos ¿Dónde crees? Tu sacrificio me va a dar más dinero, bro No, ni más, no Quítamelo, quítamelo, quítamelo Voy a llevar a la verga si no te quitas, eh Te voy a llevar si no te quitas, güey No, güey, no me voy a quitar la casa ¿Qué te digo? Yo a la perra, güey ¿Cuántas veces te vio? Le dijo de tu puta madre, güey A mí no, a mí no Entonces, güey, ¿qué se ríe, güey? ¿Qué se ríe, puso? A los perros A ver, bájese, güey A los perros No, no seas cabrón, canada Quítamelo, quítamelo ¿Cómo me van a sacrificar a mí? Pues para que me dé más dinero, papito satán Ahí te quedo No, 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 quítamelo, canada Quítamelo, quítamelo No, quítamelo Ya, estás marcado tú, mi hermano No, no, quítamelo, quítamelo No, carajo, no me voy a quitar hasta aquí, güey No me la quites de aquí, güey Hasta que me quites esto Pero ¿qué quieres que haga? Bájese, güey ¿Qué quieres que haga, entonces? Bájese ¿Cómo que te quite la verga? ¿Quieres que te la corte o qué? No, no, no Quiero que me borres esto, cabrón Lo que me hiciste el cabrón Lo que me hiciste el cabrón ¿Cómo lo hacemos? Bájate Bájate, bájate Mira, te puedo perdonar Nada más porque me estás cayendo bien La otra es que, mira Ahorita si vas caminando por la calle, bro Y encuentras una caca de perro Agárrala y la untas, bro Y así se quita con eso Estos tatuajes se quitan con caca de perro No, no chingues ¿Cómo con caca de perro? Neta, sí, neta que sí No, no chingues No, no, no ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasó? Bájate, canada Bueno, no puedo hacer nada Bájate, bájate Bájate Yo la verdad subí a otra parte Porque ustedes me lo han estado pidiendo mucho En los comentarios de YouTube En todas mis redes sociales Me están Escribe y escribe Que suba más y más partes Oigan, y todos los videos Han estado llegando A más de 300 mil likes 300 mil likes 300 mil likes Este hasta 400 mil likes Entonces vamos a hacer una cosa Si este video Este también llega a 300 mil likes Continúo la serie Así que depende nada más de ustedes De nadie más Y les voy a dejar aquí Mi cuenta de Instagram Para que vayan a seguirme amigos Terminando de ver este video Me sigues Ves las historias Y ahí les voy a subir Un detrás de cámara De qué pasó después Con el chico este Que le pusimos violaterros Porque la verdad es que Se puso muy muy intenso Y nos vemos En el siguiente video Adiós